Este 10 de febrero la Fuerza Aérea Mexicana celebra 106 años de defender la patria. Sería remontarse a los tiempos de la Revolución Mexicana cuando el ejército constitucionalista al mando de don Venustiano Carranza vio la importancia de las posibilidades del aeroplano o de una aeronave en campaña y es como él inicia a incursionar en la utilización de aeroplanos en las diferentes batallas. En 1944 el presidente Manuel Ávila Camacho decreta el reconocimiento de la Fuerza Aérea Mexicana como Fuerza Armada a nivel constitucional y asimismo en esos años es donde también se presenta la Segunda Guerra Mundial. La pasión por surcar el cielo de México, dominar imponentes aeronaves y ayudar a la población en riesgo definen a los elementos de la Fuerza Aérea Mexicana. Tuve lo que era la inquietud, creo que como todos los niños, a desarmar cosas. Y de ahí pues obviamente me gustaban los aviones y me gustaba lo que era el uniforme militar. Y no fue hasta que pasando el tiempo me di cuenta de que había un plantel militar que se enfocaba a mis tres gustos. Aquí en Nuevo León se encuentran los elementos más especializados de todo el país para dar mantenimiento a los helicópteros Black Hawk. Tarea de suma importancia, pues estas aeronaves igual pueden estar artillados, preparados para rescates y hasta como ambulancias. Mi trabajo aquí se desempeña en revisar lo que son los sistemas de todo el helicóptero, porque nosotros no nos podemos dar el lujo de que una aeronave no vuele. Nosotros tenemos que revisar desde un pequeño tornillo hasta los sistemas más grandes que son motores o las palas del rotor principal. ¿Por qué? Porque las aeronaves tienen que estar siempre volando. Tenemos que ser profesionales completamente, porque de nosotros dependen las misiones que día a día ocupamos para lo que son los trabajos a México. La Fuerza Aérea Mexicana cuenta con unidades multipropósito que hemos visto en actividades cotidianas como traslado de personal o insumos también en materia de seguridad o en el plan DN-3 en el salvamento de personas. Pero más recientemente han sido reconvertidas para apoyar a la población civil en la contingencia del COVID-19. Hacemos traslado de insumos médicos desde cualquier parte del país, despegando desde la base aérea militar número uno de Santa Lucía, Estado de México, que es la más importante dentro de México. Después realizamos traslado de personal que lamentablemente tiene alguna situación delicada de salud, precisamente por esa misma enfermedad, que lo traslada desde cualquier lugar hasta los hospitales más importantes. Y por último, hacemos la repartición de la vacuna, precisamente desde Santa Lucía, Estado de México, hasta cualquier estado de la República Mexicana. Y de acciones defensivas u ofensivas para mantener la seguridad, ahora han realizado más intervenciones para resguardar la salud de la población. Desde que inició la contingencia COVID, hasta el momento llevan 20 traslados de evacuación aeromédica por parte de los aviones King Air, igual insumos médicos, apoyo en general para el sector salud. Así, mientras algunas aeronaves se mantienen en territorios inseguros, otras se han destinado para enfrentar la nueva amenaza, el COVID-19, o bien para repatriar a mexicanos varados en el extranjero al inicio de la pandemia. Imágenes Pedro Flores, Telediario, Sandra González.